Pasa la noche y la luz se va poniendo amarilla y en mi alma tu recuerdo se clava como una astilla ¿Qué será lo que me has hecho? que no consigo olvidarte y aunque todo lo he intentado de mí no pude arrancarte a la sombra de un oligoro tu amor yo quise apagar pero el sol entre las hojas cada vez lo encendió más no me lleves ay diosito antes que pueda olvidar que allá en el cielo solito nada pobre intentar y entre tantas cosas bellas solo en ella hay de pesar segundas se va aclarando y el alba apaga el canto del grillo pero no apaga el recuerdo de tus ojos con su brillo de tus ojos con su brillo y siguen brotando coplas de este corazón desecho para ver si así escribiendo para ver si así escribiendo descubro lo que me has hecho para ver si así escribiendo descubro lo que me has hecho a la sombra de un oligoro tu amor yo quise apagar pero el sol entre las hojas cada vez lo encendió más no me lleves ay diosito antes que pueda olvidar antes que pueda olvidar que allá en el cielo solito ya nada puedo intentar y entre tantas cosas bellas solo en ella hay de pensar y y y y y y y y